¡Buenas noches, América! Llegamos al martes en la pista más caliente de la televisión argentina que programó en el de ayer dos parejas ya fuera del certamen por decisión de la gente, definición con muchos nervios, mucha emoción. Tenemos a los mejores dos del certamen, todos súper comprometidos, todos quieren llegar a la final y a este ritmo del Jai que es tremendo. Ayer pudo bailar solamente una pareja, la de Nico Quiato y Flor Jasmín Peña. El curado está como loco, con esta nota baja, tremendo. Parece como que en el final no le gusta nada, pero vamos a ver. Señores, vamos a ver cómo vienen las parejas en el día de hoy, en esta noche de martes. Increíble, ya tenemos los 12 mejores, falta un mes para que termine el programa nada más. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado. Se enojó con los martes de radio la enana, tremendo. Señores, con el mayor respeto a la señora de baja estatura. Señores, señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Super Bailando 2019. En esta noche, parabísima. Fuerte el aplauso, muy elegante. Fuerte el aplauso para el señor Ángel Debrito. ¡Qué pocha, Ángel Debrito! ¡Qué pocha, eh! ¡Qué grande! Lo tenemos siempre hasta la 1. Ahora nos tiene clavados de 11 a 1. Señores, hoy de negro, mirá, de cuero vino con todo. Vamos, todavía no lo conocimos todavía personalmente a Roberto García Moritán, que tiene que venir un día, eh. Señores, fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampa y Tartoy. ¡Hola, Polinesa! ¿De qué planeta viniste? Mirá, mirá el enrejado ese, tremendo, impresionante. ¡Qué linda que está! Señores, señores, fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña. ¡Hola, Florencia! ¡Qué luquete! ¡Epa! ¡Qué luquete, por Dios! Por favor. Señores, muy elegante también. Esos sacos tremendos. Y el moño, fuerte el aplauso para el señor Marcillo Polino. ¡Hola, Polino! ¡Docente de moño! En el bar. Impresionante. Es una alfombra roja la que tenemos. Tendríamos que ir al Martín Fierro de la moda acá. Señores, elegancia, mirá lo que es ese saco. ¡Fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza! ¡Fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza! ¡Fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza! ¡Hoy! Vestido, no es muy elegante. Vestido, ni sé de tener novio. Lo dije ayer y para mí hay algo. Sí, bueno, pero hay algún chichoneo por ahí. Señores, zapatos de Valdés. ¡Fuerte el aplauso para la señora Flavio Mendoza! ¡Fuerte el aplauso para la señora Flavio Mendoza! ¡Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano! ¡Hola, Pachanito! Señores, hasta acá una sola pareja bailó y chive, que es este ritmo que es dificilísimo. Estamos con los mejores 12 del bailando. Y en este ritmo se van dos también, así que mucho más difícil. Señores, la única pareja que bailó es la de Nico Quiato y Flor Caminpeña. Hoy vamos a presentar la primera pareja de esta noche, que han venido con un chive impresionante, allá con todas las banderas amarillas. Tuvieron complicaciones en el ritmo anterior porque no se ponían de acuerdo. Vamos a ver cómo están hoy. Ha venido ahí Matinam su coach, que espero, acá la tienen que romper y todo. Acá es un trío para el chaibo olvidante. Algunos deben tener problemas, pero ustedes espero que no acá. Señoras y señores, representan a la asociación Los Bajitos de Tronco del Talar del Tigre. Vamos a ver cómo bailan. Ella es la bicampeón, ha ganado todo. Ganará este año, llegará a la final. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar. Y él la rompe también bailando, una pareja espectacular. Fuerte el aplauso para presentar al señor. Facu Macei a la señorita Flor, Flor Piña. Vamos, les va. Ya entramos bailando, este ritmo es de baile. Así que muy bien, me parece perfecto. Hay gran expectativa. Con cada uno que baile, yo digo, acá hay que romperla. Este es el ritmo para romperla. Acá los que pasan realmente es porque ya tienen algo más. Ok, claro, se va el certamen cada vez afinando. Y sí, dos. Ayer la comunicación fue en el momento ahí, cuando nos dimos cuenta que teníamos un montón de parejas. Hoy dos eliminados. Entonces ya dijimos, bueno, a partir de ahora casi todos los ritmos, por lo menos este y el que viene, es con doble eliminación. ¿Te genera una presión? Doble eliminación, ok. No, estamos metiendo doble ensayo. Doble eliminación es un doblete a puro pulmón. Así que está muy bien. Pero ¿cómo están para esto? Son dos buenos bailarines los dos. Sí, estuvimos ahí los tres ensayando. También le metimos a hoy domingo porque, bueno, ameritaba. Tuvimos algunos ensayos que costaron más porque ahí somos personas, no somos máquinas. ¿Qué les pasa? No, porque, bueno, obviamente teníamos... ¿Están mejor ahora? ¿Están mejor? ¿Usted está bien ahora? Tranquilo. El otro día lo vi como tenso, lo vi serio. Usted siempre sonriente así y lo vi tenso. ¿Ahora está bien usted, Matinam? ¿Sí? ¿Se escucha? Estoy mejor. Está mejor. ¿Y el otro día qué le pasaba? Está triste, Martín. ¿Está mal? Por todo lo que pasa, por todo lo que pasa. Ah, ok, ok. Pero queremos ver bien, un gran coach, lo queremos. Está mejor ahora. Sí, 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 sí. Estamos los dos en igualdad de condiciones, metiéndole todo. Y nada, obviamente tuvimos nuestros momentos, pero le pusimos todo. El sábado y domingo tuvimos dos grandiosos ensayos y traemos una... Grandiosos, eso me encanta. Grandiosos ensayos. Ya con eso hay una expectativa, pone la vara allá arriba. Bueno, grandiosos ensayos para lo que nosotros era superarnos. Teníamos un estado de ánimo medio pachucho porque hubo muchos rumores. Trabajamos en una tele que es hermosa, nos da un montón de oportunidades, pero a veces se dicen verdades y a veces... Ah, ok, claro, ya entiendo. Ah, eso te molestó cosas que por ahí salieran que no eran verdad según vos. No, no son verdad, pero bueno, entiendo que... No, ayer también Nico Quiato en el programa lo dijo también lo mismo. No, 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 Ángel es el 1 de la mañana, siempre que vas al programa ahí te ofrece mate, está perfecto todo, pero no concuerdo para nada con lo que se dijo en tu programa. Y obviamente después lo levantaron de todos lados, dije yo, aprendí un poco estos años que hay que estar en frío, se va a la pista y se dice no, lo que nos pasó entre Mati y yo, es de Mati y yo, no tiene nada que ver con Nicolás Quiato, Nicolás Quiato es una buena persona que pertenece a mi pasado, no se metió en esta pareja, no lo metimos. Y bueno, obviamente que estábamos en un momento difícil nuestro y todos los rumores no ayudan, no está bueno. La tele es así, a veces dicen verdades increíbles y cosas hermosas, y a veces se dicen cosas que no son. Y bueno, hoy venimos a la pista, sabemos que es un reality, no es solamente un certamen de baile, así que hay que bailar con eso también. Bueno, bueno, me parece perfecto. Bueno, y usted no empiece, usted con Polino está bien o quedó el tema, pues la risa que Polino, que se ríen, no se ríen, yo digo... No, yo estoy, yo estoy... Después del otro día cuando... La verdad eso es el único que tiene ese oído para escuchar, si hay una risa de aquel lado. Estaba re cerca, Marce, estaba ahí, mirá, unos pasitos, nada más. Está bien, pero ya pasó o sigue. Ya está, ya basta, si no le voy a cobrar servicio de prensa, porque las únicas notas que le hicieron en el año es hablar de mí, me va a tener que pagar. Antes de fin de año se tiene que arreglar. Pero para, vos le respondiste, ¿cómo estás? ¿En tu mejor momento? ¿Estás a punto, ya tenés fecha de estreno para tus próximos temas? Sí, sí, gracias a él igual un montón de gente me escribió cosas re lindas, estuvo re bueno, o sea, parece, es re loco, ¿no? Pero tipo, él me bombardeó con que canto mal, que canto feo, que canto horrible, que soy mediocre, que todas esas cosas tan feas, y me salieron un montón de laburos y cosas re lindas con la música, así que cuando más no, más sí. ¿Viene Gloria Estefan? ¿Viene los Estefan? Como nos dijeron que te quedas así. Ojalá, todavía no, pero ojalá, me parece re irónico, ¿no? ¿Están escribiendo todavía? Sería re lindo, no estaría re lindo. Están tardando, ya pasaron como seis meses, no llegaron ni una estrofa todavía. No sería re lindo. Ustedes lo anunciaron acá con Flavio, que te hacía el disco. Tranqui, te vas a ir mal, tranqui. No, estoy bárbaro. Digo, ¿no sería lindo igual? ¿No sería lindo? No sería hermoso. Gracias, pero me gustaría que lo diga él. ¿No sería lindo para...? Sería genial. Gracias. Estoy esperando, quiero ver la Gloria haciéndote los coros, sueño con eso, mirá. Bueno, siempre sos tan irónico. Estefan va a escribir un tema que ya escribió y va a ser para Facundo. Bueno, solo era el disco, ya va bajando. Te guste o no, va a estar el tema en el disco de Facundo. ¡Vamos! Eran 12 temas, les sacó un sello. Que sea bien. Para vos, Barney. Dijimos de un tema. Bueno, señores, bueno, atención. Primer pontaje en la noche a noche. Nico Quiato, Flor Camipeña, 18. La vara guarda que la tiene el jurado, muy arriba. Vamos a ver, Tomaire, la bicampeona. Acá me hizo acordar al polaco ayer cuando dije doble eliminación, hizo... Caminaba tremendo, parecía un jubilado en la plaza, ¿viste? La me la llamo, idio. Señoras y señores, se viene la primera pareja de esta noche. Se viene la bicampeona, Flor Viña, Facu Maseig, presentada por FUTI. Bienvenida a las nuevas zapatillas. FUTI, miren cuántas zapatas nuevas tienen para esta temporada. Son lindísimas. Zapas con brillos y colores, productos innovadores en tecnología. Que vean esa energía para jugar sin parar. Son muy buenas para disfrutar con amigos. Tenés que tener tu FUTI. Conseguila en todas las zapatillerías del país. Son buenísimas, divinas. Entra en arroba FUTI. Conocer, conocer todos los nuevos productos y novedades. Conseguilas en tienda FUTI.com. FUTI. Conseguilas en tienda FUTI.com. Conseguilas en tienda FUTI.com. 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 Señores, Flor Viña, Paco Manzey. Aplauden todos. Se paran, por Dios, señores. Vamos a ver. No quiero llenarlo de elogio porque el jurado escucha. ¡Tarán, lo sensacional! Señores, vamos a ver qué dice. Aplauden toda la tribuna en el primer SEI de la noche. Aplauden Fides Hoppe. Aplauden todos. Estén viendo hasta los productores. Vamos a ver, señores. Bueno, saben, volvió Globo Manía con combos completos. Por 150 pesos. Me pide un combo, por favor. Dale, claro. El de 150 mangos, pídame, quiero comer algo. Señores, vamos a ver el puntaje para Paco Manzey, Flor Viña. A ver cómo lo ha visto el jurado. Votación. Se bailaron todos. Vamos a ver cómo lo vio el jurado. Votación del señor Ángel de Brito. Hola. Que se quedó con una sonrisa así como... Hoy. Yo me río, nada. Me parece bien que Flor se defiende, que diga lo que quiere decir. Como en los juicios, nadie está obligado a declarar en su contra. Está perfecto. Y siempre das lugar en tu programa. Es como para que uno vaya y diga su verdad, pero a veces se agranda y se agranda y se agranda. ¿Qué cosas se agranda? El rumor, mentiras. Que no creo que... Una mentira es con intención. No creo que hayas tenido intención. No, no. También era mentira el romance de ustedes y después lo confirmaron. No, no era mentira. Dijimos que era una confusión y después seguimos confundidos, pero públicamente. Y bueno, la confusión terminó en que obviamente estábamos conociéndonos. Nos dimos un impas. Y hoy en día no sé dónde podemos terminar. No firmo ningún contrato. Ojalá terminen bárbaro. Bárbaro. Gracias. También era mentira que te llevaba mal con Cabré y bueno, después... Las cosas pasan. Las cosas pasan. Preguntar un par de... Yo no tengo nada en contra de Flor. La escucho. Está todo bien. Que ella diga lo que quiera. Yo sostengo mi información. Pero no me voy a pelear con Flor. Me parece divina. Me parece que es una de las mejores de tu generación. La rompes. Pero bueno, a veces yo entiendo que no gusten las informaciones y tenés todo tu derecho si eres mentira. Y está bien. Yo lo tomo. Lo tomo. No me enoja para nada. No, obvio. Y también entiendo que es tu trabajo y que es tu programa y que están en un momento increíble, que el canal también los apoya, les da más tiempo. Y yo al decir que es mentira, por ahí es como una bomba. No quiero desprestigiar tu programa. Se dicen un montón de verdades en tu programa. Justo esto no tiene nada que ver. Son la separación de dos pibes que es por otro lado. No hay tanta novela. Es como, siento que la tele magnifica tanto una relación que tiene que haber un motivo como de telenovela. Acá somos dos chabones que nos estamos conociendo. Tenemos diferencias. Hoy en día estamos muy bien. Si nos encuentran un día por la calle es porque el amor no se te va de la noche a la mañana. Y tratamos de ser adultos y elegir, no por inercia, si uno quiere continuar en una relación, sino, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos? Seguimos, ¿no? Obviamente laburando juntos todos los días. Es como que, nada, a mí me pasan cosas con él y calculo que a él le pasan cosas conmigo. Bueno, yo les deseo lo mejor a los dos. Mati es un excelente profesional, es buena gente. A vos te conozco menos, a Mati lo conozco más. Compartimos muchos más años acá. Pero bueno, nada, qué sé yo. Tu versión, la mía. La gente sabrá quién miente y quién no. Bueno, chicos, me encantó. ¡Vamos! ¡Vamos! Salvo el momento de los pantaloncitos de Facu Masai, que es medio innecesario. Tremendo, mostró las piernas, tremendo. Sí, sí, no sé. No sé qué sumaba, es como la vie, no sé qué sumaba todo esto. Pero bueno, son dos grandes profesionales. Siempre me gustan las coreos de Mati, lo elogio desde otros bailando también. Siempre le encuentra algo distinto y sabe sacar lo mejor de los participantes. Es muy difícil con ustedes porque ustedes son muy buenos. Los dos, Facu, de los mejores bailarines de este país. Tampoco te enojes tanto con las cosas que te digan. Tenés que ser receptivo a las críticas. Es así. A un montón de gente le va a gustar, a otra gente no le va a gustar. No es para que te pongas mal. De seguida veo que Polino te delira y vos te pones mal. Te pones como para adentro, te pones raro. Vos vendés lo que tenés que vender y chau. Y en el caso de Flor, cada vez está más bomba dentro del certamen, en la pista. Cada vez que bailás ganás, 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 suben, suben, suben. Son muy buenos, chicos. Tiene que ver con Mati también. Me gusta cómo trabajan, me gustan las coreos. Se los ve bailar con mucha pasión también. Y a veces no es fácil venir y bailar siempre porque es un trabajo también. Y a veces ustedes hacen que no se note eso. No parece que están trabajando, no parece que están sufriendo con una coreo. Quizás lo estén sufriendo a veces porque hay ritmos más fáciles y más difíciles. Pero transmiten fluidez cuando bailan. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa y la rompen, chicos. Felicitaciones. El voto del señor Ángel de Brito es un 10. Señores, arrancan con un 10. Tremendo, tremendo puntaje para el arranque. Felicitaciones, tremendo. Que mirá, y están los maestros allá del Jai, los maestros de Ballroom. Tremendo, 10 para el arranque. Dijo que iba a estar con montaje bajo, pero acá la rompieron, señoras y señores. Son 10. Votación de la señora Pampita. Hola, chicos. Bienvenidos a la pista. Bueno, Flor, qué lindo te queda ese look. Oh, gracias. No, no, espectacular. Gracias. Me encanta, me encanta. Te vimos aparecer con Flor y dijimos, wow, qué diosa. Mati, me encanta la coreo porque siempre pensás en el show. Usan mucho las cámaras. Sos muy creativo, muy creativo. Porque de verdad que se nota no solo que bailan, sino que están haciendo un show para tele y para lo que ve la gente del otro lado. Está muy pendiente de todos los detalles. A mí me faltó un poquito de Jai en esta coreo. Sé que es una fusión. Los momentos de Jai, presté mucha atención porque los disfruto. Y no sé si salieron tan limpios los pasos. Yo creo que los nervios les jugó una mala pasada. De todas maneras, todo es tan completo y todo fluye tan bien en ustedes que compensan con otras cosas. A mí cuando hay ritmos así tan difíciles y tan lindos y ustedes son tan talentosos, esos momentitos los quiero impecables. Y me parece que estuvieron ahí un poco lavados. De todas maneras, el puntaje es bueno. Gracias. Señores, ahí está el voto de Pampita. Voto secreto que lo vamos a conocer la semana que viene. Entre el lunes y martes se van dos parejas del certamen. Iniciamos y vamos a llegar a los 10 mejores. Votación de la señora Florencia Peña. Ya viene con un 10 de ángeles. Hola chicos, bienvenidos, Flor, Facu, Mati. Bueno, volvieron, volvieron, volvieron. Habían tenido momentos de sombra las últimas semanas. Me parece que todo lo que les pasó enturbió algo que ustedes tienen. Ustedes tienen una matriz de mucha creatividad, de mucho talento. Mati, vos sos genial, Armando Corios. Creo que los tres se conocen mucho. Y me parece que hay algo de lo que ustedes traen a la pista, que no lo tienen que perder pase lo que pase. La verdad que los que trabajamos con lo que somos, digamos, yo soy actriz, trabajo con lo que soy, es difícil no traer lo que a uno le está pasando. Pero ustedes no dejen que eso los afecte porque son demasiado talentosos. Déjenlo atrás. Porque se les agradece mucho cuando ustedes están a pleno, cuando están full. Y hoy estuvieron full. Hoy Facu, bueno, Flor, te alabo siempre. Hoy lo voy a alabar un poco a Facu. Por favor, porque vos viste que siempre se pone atrás él. Siempre sos el gran partener. Hoy te luciste como nunca. Realmente se te vio feliz. Y voy a tomar una de las cosas que dice Ángel. Olvídate de las críticas, cagate en las críticas. Siempre va a haber críticas. Pero no lo digo por poli solamente. Digo, en general, me voy a meter con vos. Te metas con vos. Lavate la boca antes de hablar de mí, Florencia Peña. La gente habla. Pero digo, no lo digo por poli en general. Olvídate. Hacela que se te cante y sé feliz. Porque de eso se trata la vida. O que no cantes. Bueno, me encantó. Gran noche para este trío. Gran noche. Vamos a ver el voto de la señora Florencia Peña. Para ellos es un... ¡Dios! ¡La primera de 10! ¡Y subida de 10! ¡Dieses esta noche! ¡Lluvia de 10 es en noviembre! ¡Impresionante! ¡20 hasta acá! ¡Puntaje perfecto! Votación del señor Margarito Siglopolino. Buenas noches, participantes. Marcelo, voy a pedir el VAR. Perfecto, está pedido el VAR. Si querés, ya pongo el punto de Flavio. Así ahorramos tiempo. No, 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 no. Bueno, chicos... El de Luciana. ¿Eh? O el de Luciana. ¡Oh! Los dos, porque los dos somos amigos de ella. Bueno, por eso. ¿Cómo se... Qué envidioso que eso. Siempre fijándote lo que hacemos los demás. Si me río, ¿por qué me río? Si la otra tiene un puntaje. Focalizate en tu garganta que lo necesita. Es un consejo que te doy. Focalizate en la garganta. Yo justamente pensé que el envidioso erás vos. No, mi amor. No te lo puedo creer. Yo ya llegué a donde quería llegar. Acá, mi amor. Ah, hoy, casi. Al lado del número uno de la televisión. Por eso. ¿Te parece poco? No, pero viste que vos decís que estás en tus sucesos, en tus obras tan rebalsadas de gente. Siempre. Siempre. ¿Tenés algo para decir? Decilo. O sea, de gracioso no tenés nada. Gracioso no sos. Si tenés algo para decir, vos sos humorista. Sí, por eso me contrató el señor Antonio Gazalla para acompañarme en la temporada Mar del Plata. ¿Sos humorista? Soy humorista, soy periodista, soy jurado. Qué bueno, qué completo, qué versátil. Sí, sí. Lo dice el señor Gazalla, mira si no le voy a hacer caso. Bueno. La figura. Creo que importa más que un poquito más que tu opinión, me parece, ¿no? Bien. Chicos, Flor, me encantó tu trabajo divino. Facundo te acompañó muy bien. Estás en un momento explotada, te lo vengo diciendo. Así que nada. Aparte, sos muy buena compañera, sos una mujer educada, una mujer que está al servicio del show. Así que nada, tu coreografía, espectacular. Me encantó, chicos. Buenas noches. Señores, el voto del señor Marricelo Polino, para eso es un 5. Muy bien, bravo. 25 tremendos, 7 puntos arriba de Nico Quiato y Flor Gabinpeña que habían arrancado ayer. Hasta acá 25, votación del VAR, ahora votación del señor Flavio Mendoza. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que para mí este trío me parece increíble, increíble. No solamente hicieron un shy, que hubo complicaciones. Si bien por ahí, como dijo Pampita, algunos pasos no fueron perfectos, pero le sumaron un elemento con un cuento, con un elemento. Qué difícil usar un elemento y bailar como bailaron. La verdad que para mí esto es la vara así altísima. Sigan así, porque me parece que son los que se van acercando cada vez a la final. Me parece que es increíble que puedan hacer una coreografía tan compleja con un elemento en tan poco tiempo. La verdad que para mí me encantó el cuento. Y ahí está cuando por ahí decimos que cuentan un cuento sin ser, cuando lo hicieron extenso y no resultó. Acá fue contada una coreografía con un cuento y se entendió todo. Y en recortito y súper sencillo. Me pareció increíble, chicos, punto para arriba. ¡Vamos, señores! ¡Punto para arriba! Se van a 26 ahora. ¿Cómo te siente la señora, Laura Fidalgo? Hola, Facu, Flor. Bueno, Nahue. Me encantó la coreo, sobre todo. Nahue, Mati. Nahue, Mati. Perdón, perdón. O es Nahuelito la obra de Telma Fardino del lago Ness. Nahuel va, guapi. ¿Cómo es el lago de Río Negro? Que no le pongan alcohol en la taza. Un café con leche helada, olvidate. Ok. Bueno, a ver, porque la coreo me gustó el cuento. Bueno, pero sí estoy de acuerdo con Pampita que faltó más chive. Estuvieron los pasos. El kick. Mostralo, mostralo. ¿Cuál es el kick? Mostralo, por favor. A ver el kick. Ese es, claro, el kick ball chain. El kick por chain. Ball chain. Como los huevos poche. Ah, parecido. Que está bien porque... El kick por chain. Oh, oh, oh. Sí. Mírame un huevo poche. No, porque no conozco, para ir aprendiendo. No, es para... Son años de estar acá y no haber aprendido los términos nunca más. Es ball chain. Ah, ball chain, no poche. Ball chain. Que ahí tiene que tener el pie, perdón, el pie estirado, se notó. Un poco con la zapatilla de Facu estaba medio dibujado. Después estuvieron los flicks que tienen que estar muy rápidos. ¿Cuáles son los flicks? Los caramelos comía yo los flicks. No, ese no. No, el que va adelante, el flicks. Hay un bailarín de ballroom. Ese. Ese es un flicks. Ese. Que ahí el pie tiene que estar muy relajado para que tome velocidad. Es una corregora... Es un... Un látigo el pie en el flicks. Sí. Hay un bailarín excelente de ballroom. Un Jorge Corona para arriba, pero para abajo. Cuánto talento. Que lo muestre bien. No querés que lo muestre un bailarín. Vení. ¿Cómo se llama el bailarín? Muéstrenme, muéstrenme un flicks. Haceme un flicks. A ver. Haceme un flicks ahí en el lugar. A ver. A ver. ¿Qué es el flicks? Esa que hay que no sabe. ¿Vos? ¿Vos? ¿Ves? Yo estoy con un tema en la rodilla que me estoy colocando a suelo. Llego a hacer eso y me amputan la gamba, derecho. Tiene que tener esa agilidad porque es un ritmo donde tiene que ser muy ágil, muy parada. No para de tirarme a acotación. ¿Puede parar, por favor, señor Aníbal Pachano, de molestarle a la señora? Yo no dije nada. Pero me reza todo el tiempo acá. Yo no estaba hablando, Laura. Vos tenés algo acá adentro que no sabemos qué es. Probálo, probálo. Está buenísimo. A ver. Bueno. ¿Y entonces? Entonces es como lo básico está, pero me faltó, como son dos grandes bailarines, que vean más prolijo, lo mismo que el jumping. Mostralo, por favor. ¿Qué es el qué? El jumping. El jumping es un salto. Saltar, pero tienen que estar las rodillas muy en la gama. Mostralo vos. A ver, mostrá todo de ahí vos. Eso. Eso. Ah, perfecto. Tremendo. Eso es jumping, back rock. Es un paso que tiene que estar, es básico. Jumping, back rock. Hard rock, como el café. Parecido. Parecido. Acete. Ah, perfecto. Bueno. ¿Ves que lo marca? Obvio, bueno, es un profesional. Es un profesional. Es un profesional. Me encanta la jungla. Este, me gusta porque lo marca, lo tienen que hacer así, obvio que él es un profesional de este ritmo. Pero en dos grandes bailarines, nada. Me quedé en el flix. Me quedé en el flix. Me quedé así. Muy bien. Hacia atrás. Me quedé dormido. Acordarte ese. Dormido. Sí, después el barro que es muy importante, ese lo tenés que estudiar. Bueno, mantengo la nota. Ya está, ya está. Mantengo la nota. ¿Ya está? Vamos, vamos. Si no me abren 500 ventanas voy a contestar, Fede. Si no que nada. ¿Qué le dijo, Fede, usted? Digo, subo, bajo, mantengo. Y ya está. ¿Querés que haga esa? No, no, está bueno, pero como por ahí fueron muchos, para mí, que soy un neófito en el baile, por ahí fueron muchos temas o palabras técnicas, por eso que no me engancho tanto, las tengo que anotar. Tengo que sacar el teléfono y anotarlas. Ah, 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 sí. Flix Saksrax, el huevo poche me quedó y el que subía las rodillas, que ya me olvidé, el champing. El champing y el bolche. Con hard rock. Y bolche. ¿Qué es eso? Mi tía se desmayó. Bueno. Siempre para las próximas parejas, piensen que como que el piso quema, tienen que estar todo aquí para arriba, arriba. Con el queso crema. El piso es lava, el piso es lava. El piso es lava, eso que está bueno. Eso es tremendo. Que jugamos con Lolo al piso es lava, listo. Voy a jugar al piso es lava. Para las próximas parejas, entran los próximos y el piso es lava. Cerrame la boche. Está perfecto, muy bien. El piso es lava, saltamos todos. Entonces, mantengo la nota. Mantengo la nota, muy bien. Señores, me encanta igual, es didáctica, me gusta. Señores, votación del señor Aníbal Pacharo, que está molesto con su compañera y eso no está bien. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Es que ella se cree que yo la estoy molestando. Estaba mirando para el frente. Ball chain es un paso de tap, para que también lo digas. Ok. De jazz. Porque tiene que ver... Kick ball chain. Este tema que es bola de fuego. Mi amor, se baila con rock, se baila con shake, se baila con un montón de cosas. Bueno, todo lo bailaron divino. Bueno, basta. Lo bailaron divino. Bueno, el primero que tiene dos elementos de diferente tamaño. Difícil de manejar y me pareció exacto y preciso. Más allá de que un cachito, pero un detalle que tampoco vamos a hacer una grandeza del detalle. Yo creo que lo que pasó hoy es uno de los mejores temas que hicieron y de baile. ¡Vamos! Para vos, un coreógrafo maravilloso, único. ¡Vamos, Matri! Ahora volviste a la apuesta, que es lo que más me encanta. A la apuesta en escena. Punto para arriba. Si no, pondría 10. ¡Vamos, señores! ¡26 y nomás! ¡27 felicitaciones! Tremendo. Bueno, muchas gracias a cada uno. Tenés razón, Pampita. Vos lo bailaste el chavis. Sabés que yo fui la destrolija acá. Así que muchas gracias a todos. Gracias al Consejo Explor. Sé que estás pasando un momento difícil. Y aún así te ganaste un montón de haces. Estás acá increíble. Y realmente, si crecimos un poco, es porque el programa ayuda a eso. Suma es un programa que suma. Así que muchas gracias por construirlo así. Pasamos momentos difíciles con Mati. Pero la idea era ser profesionales. Facu estuvo ahí bancándonos. Al igual que la gente que estuvo ahí de fierro. Gracias, es muy importante. Nuestro sueño también se hizo presente. Así que muchas gracias por todo y gracias por este lugar. Gracias, Flor. Gracias, Facu. Felicitaciones. La rompieron. Señores, sigan con 27 puntos. Los mejores, casi que están entre los 10 mejores del certamen. Presenta la próxima pareja, Regulín Pigl. Regulín Pigl es omega 3 de aceite de pescado en cambio de las plantas. Regulín Pigl, que yo tomo. Cuida tu corazón. Ya me lo dijo el doctor Labonia, porque nivela el colesterol y baja los triglicéridos en forma natural. Y si me lo recomienda el doctor Vicente Labonia, yo lo tomo, ¿entendés? Porque los omega 3 no son todos. ¿Ah, no? No son todos. Claro. Los médicos recomiendan Regulín Pigl. Único con estudios científicos. Yo lo tomo y me siento cada día mejor. Toma todos los días una cápsula de Regulín Pigl y cuida tu corazón. Regulín Pigl. Corazones preparados para la vida. Regulín Pigl es de Laboratorios Raffo. Muy bien, doctor. Me siento bárbaro, te digo. Voy a correr la Maratón de Bolívar el 7 de diciembre, ahora otra vez, los 10 kilómetros. Señores, vamos con el Regulín Pigl. Olvidate. Señoras y señores, me voy a tirar una de 42 y me sigue dando el Regulín Pigl. Señoras y señores, se vienen las segundas parejas de esta noche. ¿Son los más glamorosos del certamen? Son de los más deslumbrantes que pasan por acá. Esos looks que tienen gala a gala. Ya me estoy corriendo, el piso es lava, porque van a pasar ellos acá seguramente. Con esa ropa que tiene que ser espectacular. Vamos a ver, señoras y señores de los mejores. Acá la tienen que romper también. Señoras y señores, atención. Se vienen, representan el Centro Educativo Terapéutico Alas de Luján de Cuyo, Mendoza. Fuerte el aplauso para presentar al señor Gabo Sandibar. Gracias a la señora Florencia Tigno. Hola, hola, hola. Hola, Flor. Impresionante. Impresionante. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es lo que? Mira. Tira tu look. Ponete algo, ponete, empilchate. Ponete unos anteojos. Vienes del súper. Peinate para la foto. Es la novencia de abril. Tremendo, tremendo. Es legal carísima. Qué linda se la ve. Está en una bomba. Ah, te queda muy bien el flequillo así. Me encanta, la verdad. Una noche carísima. Estamos cuchillera la que se cruza en frente y la tacleamos. Ya estamos con el pan dulce bajo el brazo también. Falta muy poco. Quedan los dos. Nada, nada. Menos de un mes, Flor. Los doce mejores están. Ya estamos con el brindis, con las sidras. No puedo creer tanto. Ya pasó el año, Marcelo. Ya pasó el año, totalmente. Y ayer nos dimos cuenta justamente. Por eso dijimos, mire muchachos, a todos los que estaban los cuatro, hoy se van a tener que ir dos. Porque es así. O sea, 14 parejas teníamos que hacer. Hoy ya tenemos doce. No, vean las cuentas. Cuando dicen, quedan cinco. A nosotros tampoco, olvídate. ¿En qué momento va a empezar a echar? La gente, bueno, acá no se entra más, ¿eh? Acá basta. Vamos. Taza, taza, cada uno para su casa. No, no, por eso. Por eso de ser había que tardar. Bueno. Está como caldeado el ambiente. Ah, sí. Ahí hay una cosa así. Entre que el piso es lava, que ya quema el piso, quema acá todo el ambiente. Porque todos están tan cerca. Y cuando uno está tan cerca. Nunca tuvimos tanta gente tan cerca de la final, ¿entendés? Aparte porque ya venimos de la foto, en el alvear, ya en medio que nos... Abril. Estamos desde abril, ¿entendés? Todo lo que era simpatía divina, yo pensaba como... No quería que te hablen ya en un momento. Aparte venís ensayando, ensayando, con el shai que tengo las piernas, que te juro. Es duro, ¿no? Duro no, lo que sigue. Ah, tremendo. Recién nos enseñó Laura alguna... Bueno, a mí particularmente, a todos. No, a otros, no, no. Todos los deben saber. Y más acá están los matos de ballroom. Pero habló del flix, del huevo poché, del harro café. Tremendo. Tiró un par de términos acá, son tremendos. Y el pibe de la remera blanca, que es el campeón de ballroom allá, hizo todo. Le tirás huevo poché y te lo hace. Le tirás un hard rock y te hace el hard rock. Todo, todo. Las rodillas para arriba, el piso es lava. Te tira todo lo que le tires, cualquier cosa. Es impresionante. Ese pibe lo voy a llevar a casa a Juan con Lolo. Impresionante. Yo te digo hard rock y le haces un baile. Renunciaron. Y ella carísima también. También es otra. Usted también, si le tira hard rock, le tira y te hace un hard rock. Hugo poché, usted también hace lo mismo. Perfecto. ¿Y lo hacen juntos también los dos? A ver, ¿cómo es el término? ¿Qué bailes? ¿Cómo, cómo? A ver, bailen un ratito, bailen. Está bien lo que dice Pe... A ver, a ver si son tan campeones. Porque de pico somos todos campeones. Yo también soy campeón en Bolívar. Sí, somos todos campeones. Ah, pero lo hacen muy bien. A ver, esto bailan. En Bolívar me lo hace así. Esto, tremendo. No, bailan, bailan, bailan. Estos dos bailan. Dios me libre. Bailan, bueno, me gusta que haya vuelto al Shive. Sí, está bueno. Porque a la gente le encanta el baile, le gusta esta cosa. Sí, bueno, como te decía, estamos viendo un show a la gente que está ahí en su casa. Sí, que lo disfruten todos. ¿A usted también le gusta el Shive? Me encanta. A mí todo lo que sea, mover el cuerpo, bailar me viene bien. Sí, sí, sí. Aparte de drenaje. Perfecto. Bueno, a ver, hay mucha expectativa por ver el baile de ustedes. Bueno, señoras y señores, se miren la segunda pareja de esta noche. Vamos a ver a Gabo Santibara Flor de la vez presentado por Globo. ¡Globo! Ya llegó mi Glober. ¡Pasa, amigo Glober! ¡Pasa! ¿Me das a ti, amigos? Estamos todo el año desde abril que nos vemos. Gracias, maestro. Gracias. Impresionante. Gracias, Globo. Me encanta. Le digo, mandame este de siempre. Globo me da bola. Con Globo Manía, olvídate de cocinar. Ahora podés almorzar y cenar combos ricos y saludables por solo 150 mangos. ¡Qué baja! 150 pesos, impresionante. Son combos completos que solo están disponibles en la aplicación. Globo, si estás en Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Neuquén, Salta y Mendoza, descargá la aplicación y buscá el botón promos. Ahí voy. Tenés las mejores restaurantes, solo 150 mangos. ¡Globo! Espectacular, Globo, olvídate. Señores, se viene el segundo Yai de la noche. Se viene en Gabo Santibara Flor de la vez. Para todos los que preguntan, el próximo ritmo es folclore. Y no se permite entregar grupos invitados. Claro, porque si no está entre los grupos y todo, un día vamos a tener que echar de a cuatro, ¿entendés? A sacar de a cuatro. Así es, claro, porque si no vienen grupos folclóricos, vienen a bailar cuartetos regionales, gente, 18 bailarines. No, es solamente folclore con los que están. Por favor, le pido a los coach. Porque todo lo natural es bueno. Invité a la Sol, invité al chaqueño, y nosotros que al otro. Ninguno. No se puede. Señores, atención. Y los queremos a todos, no por nada. Señores, se vienen, vamos a activar a Flor de la vez. Se viene el y hay música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y ya estamos esperando a ver cómo salen atrás de la pantalla. Eso es tener carisma, ¿viste? Eso suplanta la técnica, las clases, los títulos, ¿viste? Cuando lo tenés, lo tenés y ustedes realmente lo demuestran día a día. Lo único que no me gustó, el look del Pedro el Escamoso que le hicieron el peinado a Gabo. ¡La vija antes de salir! Me dijo, ¿cómo te puedo acordar? ¡La vija! Pedro el Escamoso. Bueno, chicos, lindo lo que armaron, lindo el cuento, estuvo bien desarrollado. La verdad que de lo que vi hasta ahora, lo mejor. ¡Buenas noches! ¡Lo mejor, señores! El voto del Ciena para recibir los bolinos es un 6. ¡Buenos! ¡Ya pasaron los 20! A ver si no lo va a calvar. Hasta acá viene muy bien, ¿eh? Todo lo que es arriba de 20, siendo los 12 mejores, está bárbaro. Votación ahora del bar, votación del señor Flavio Mendoza. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, como dice el jurado, cuando aparecen ya es otra cosa. Marcan una diferencia muy grande. A mí me encanta que el vestuario, que se preocupen tanto por hacer todo. El cuento, el cuento, como lo dije anteriormente en el otro, fue increíble, perfecto. Fue mucho mejor que cuando hicieron homenajes. Es como que veo como que con los dos pudieron contar todo perfecto. Eso de verdad es admirable. Si tengo que decir a nivel técnico, faltó un poco en Flor. Faltó un poco en Flor. Por ahí un par de pasos allá atrás, que me encantó que se vean los pies, pero faltó. Si digamos, tenemos un poco este lado de más la técnica, tengo que ser justo con todos. Y estamos en un momento que es difícil. Por esos detalles, yo los adoro, pero por esos detalles, realmente, lamentablemente, tengo que bajar un punto. Baja un punto, señores. Entonces, de 21 se van a 20. ¿Qué han de 20? Ay, Dios. No digo que lástima. Sí, que lástima, pero bueno. Está bien. Votación de la señora Laura Fidalgo. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Laura. Bueno, a ver, la apuesta 11 puntos. La parte que hicieron, la parte que hicieron, no me río, porque me meten para no distraerme. Que hicieron detrás, sobre los escalones, los pies tenían que ir iguales los dos. El espejo. El espejo, claro, se dice side by side. Iguales, y no lo vi, lo vi muy desparejo. Y sí, en Flor, una pena, porque te veo que venís avanzando, y le metés todo. Pero me faltó el jumping, me faltó en Gabo, no. Bueno, es un gran bailarín. Vi los flicks perfectos, los kicks, pero en Flor me faltó. Una pena, porque tal vez al soltarse tanto, te mareabas o como... No, no por los giros, sino te faltaba la contención de él. Que eso, en este caso, te ayudaría más a hacer este ritmo difícil. No es fácil el jump, pero igual la verdad que yo estoy muy conforme. Pero sí, te atendidamente, seguramente que sí, Lau. Porque él, al ser tan buen partener, aparte de bailarín, jugá más con él, entregate para darte más seguridad. Pero técnicamente le faltó, y sé que lo podés hacer tranquilamente, Flor. Por eso bajó la nota. Uy, Dios. Ahora sí que se complicó la cosa. Veníamos brindando ya, levantando el vaso de sidra, y abriendo el pan dulce, ya con las garrapiñadas, todo. Y bueno, algunas cosas, te jalas almendras, el turrón de Gijón ahí por el costal. Vamos, vamos, quedó un pionón. Estamos corriendo cosas. El Vitteltonel sacá, vamos dejando todas las cosas navideñas. 19 hasta acá, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches. Bienvenidos a la pista. Te cayó mal el Gijón. Me morí, me morí. Bueno, yo quiero... Bueno, una vez que me río, déjame que me ría, por lo menos. Fíjate. 15, 24 horas, por favor. Bueno, gracias. Gracias por decírmelo. Bueno, yo quiero decir que para mí este trío es maravilloso. Gracias. Que la verdad, hubo un par de detalles que sí tengo que ir al finito. Pero la apuesta supera todo lo que pueda pasar en la pista. Y yo creo que tiene que ver con esa teatralidad que me encanta que hayan traído. Algo que a mí también me encantó hacer en esta pista. Cuanto más teatral es mejor. Y además quiero decirte que me pasaron un dato que estás igual a Anne Window de la revista Bob. ¿Sabes que sí? De la directora de la revista Bob. No lo tengo, no lo tengo. Una gran mujer y muy hermosa. Sí, gracias. Bueno, quiero decir que para mí, punto para arriba. ¡Vamos, señores! ¡Punto para arriba! ¡Ven a los 20! ¡Vamos, Zaffarón y Vidal, pues! ¡Señores, 20! Bien, bien. Yo creo que 20, buen puntaje secreto, creo, de Pampita. Bien, además, felicitaciones. Estoy muy contento. Gracias, Marce, por todo. Le mandamos un beso a los chicos de ALA. Perdón. Está mucho más linda, perdón. Flor, a la señora. Pero la señora ya tiene sus años, mirá. Buscá la foto más joven, era una diosa la señora. Ah, ok, ok, ok. Porque digo, es una pendeja, Flor. Pero mirá, mirá cuando era pendeja, busquen una que era cuando era pendeja. Bueno, la vamos a buscar. Bueno, me encanta. Gracias a los chicos de ALA. Gracias a Magutino, a Marcelo High, a Lara Shoes, a la gente de Ostrich por acompañarme siempre. Bueno, a mi equipo hermoso. Gracias a mis hijos. El marido le manda un beso enorme. Gracias, muchas gracias. No, gracias. Feliz de estar en esta pista y de poder, a través del baile, drenar todas las emociones que ha traído este año. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Nos encanta tenerlos acá, gracias. Muy contento. Gracias, Flor. Flor, vamos, vamos. Señores, se va Flor de la Viga, vos antivaras, dos parejas espectaculares. Espectacular eso, Flor de la Viga, vos antivaras, se viene la tercera, parece que se viene la campeona ahora. Ahora van a ver a la campeona. A ver qué pontaje le pone YPF Full el jurado. Yo les pondré un 10, porque están a full con el sale y con promos increíbles para todos los gustos. Está buenísimo. Yo siempre voy ahí a las YPF, a la YPF Full es tremendo. Puedes disfrutar de hamburguesas, cafeterías, golosinas y mucho más. Para mí, YPF Full tiene un 10 a full. No te lo olvides. Ah, claro. Pasar por YPF Full y aprovechar el sale. YPF Full. Señores YPF Full, presenta, se viene la campeona, el jurado de YPF Full, coincidió en que Nico tiene que cambiar la cara. A Nicolás Merlina, no, no la puede cambiar la cara, no se va a hacer una cirugía estética, pero digo, en la actitud que tiene acá en la pista. Vamos a ver, señores, son los más, como dirían, los más jóvenes acá del certamen. No vamos a ver cómo les va hoy, ¿eh? Este es un ritmo que es difícil, ¿eh? Atención. Y los profesores de Ballroom acá son otros, aparentemente, ¿no? O ya se fueron. Bueno, están ahí. O son los mismos. Son otros. Son ustedes, no sé, usted es la profesora. Ah, una profesora. Perfecto. Usted baila sola. Usted todo, el hard rock, el huevo poiché, lo hace solo. Perfecto. Señores, vamos. Claro, pues el jumping, el todo lo que tengo, el pack rock, el back rock, el kick, el ball change. El piso es lava. El flip, el piso es lava. Todas las cosas que hoy aprendimos. Señores, hoy me voy saltando de acá hasta acá. Sí. Señores, bueno, se viene, representan la Fundación Nano de San Miguel, Buenos Aires. Señores, se viene, la campeona con su coach. Señores, señores, fuerte el aplauso para presentar a un señor rico, la Merliria, la señorita Sofía Morandi. Está de novia. Lo primero que miré, digo, no vendás con porcegos, porque todos te cagaron a pedo que no vengan con porcegos. Bien. Muy bien. Esta vez me dieron zapatos. Dos cosas que veo buenas en el arranque suyo, y lo digo yo. Vino con zapatos y después con otra cara. Ya vino con una sonrisa que siempre... Estuvimos enojado. Feliz. Quiero hablar hoy. Ese feliz es como cuando yo le digo a Lolo, risite, me hace... Feliz, feliz. No me sirve cuando me obligan. Ah, claro. A mí en la foto me decís, dale, reíte. Y ahí chau, cagué. Quiero hablar hoy. La caída del alcohol negro. Es Karina Olga. Es el Karina Gelinek de las caras. ¿Cómo? Es el Karina Gelinek de las caras. Claro. Es el Karina Gelinek. No, lo maté a Estebanes, pobre. Quiere contar cosas. Si ya le tiraste a Estebanes, ¿por qué? Bueno, por los memes, bueno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vienen para este ritmo? Todo bien. Muy rápido, mucho estado hay que tener en este ritmo, mucha fuerza, pero muy contentos. ¿La coach se la ve bien? ¿La ve bien la pareja, sí? Bomba, excelente. Ahora que está enamorada, usted debe estar a full. Que viva el amor. O sea, ahora que está enamorada, sí. No digamos quién, si no me va a decir quién. Pero sí el estado, por lo menos, sí. Lo he estado. No estoy enamorada ahora. Pero está saliendo con alguien. No sabés lo que me pasó. Te quiero. No, porque no es de él el que estaba hablando. Él es un compañero que conozco hace mucho tiempo, que estuve enamorada, pero que pasó y ahora está como compañero nomás. Nos conocemos mucho. Compañero de trabajo. Fuimos compañero, era más de clases, como de coaching de teatro. Ok. No me daba las clases de coaching en la vida. Y ahí qué pasó, ¿cuál fue la confusión? No, nada, que es libre, digamos. Ah, ok. Sigue con el mismo, pero en libertad. Claro, no esto de novia, porque después pusieron anda picoteando por ahí. Eh, más respeto. ¿Cómo es eso, anda picoteando por ahí? No, no está bueno. Y el otro día me dicen, iba a salir con un chico a tomar algo que nos conocíamos por amigos en común y me termina preguntando de vos, onda de cómo es Marcelo en persona. Y eso te la baja, a mí me la baja. A vos te la baja que te pregunten de mí. Claro, sí, es verdad. Vas a salir y como es Marcelo en persona, es como que es la abuela de Nico Chiatto, ¿entendés? Claro. Es que yo no sé, o sea, a mí no me gusta hablar acá por eso, porque te preguntan hasta la altura de Jope en la vida real. A mí me preguntan, ¿y qué tal el Jope? ¿Te invitó al cumple? Esa cosa, viste, deciste, la baja, no la uso, ¿eh? Además que tenés que decir, sí, sí, me invitó y no te invitó, peor todavía, directamente. ¿Cuál es trabajo? Hablame de otra cosa que no sea de él. Hay un pibe, no te puede decir un pibe, ¿qué tal es Tinelli? Lo de Fedeval es todo inventado, me preguntaba. No, besito. Nunca me junté. Nunca más, olvídate, hay que cortarlos a eso, esos son tremendos, olvídate. Igual lo de Fedeval no es inventado, te lo digo. Bueno, señores, el tipo mete el bocadillo ahí también, es bueno. Bueno, vamos a ver, usted con la risa, pero con risa. Esa, con risa, la que le salga, suelto, suelto la risa. Esa es la risa, no la que yo le digo risa, porque ahí viene esa, que no, esa no. Pero será pará, te banco porque la misma que pongo yo en la foto cuando me dicen risa, es eso, me dicen, no, la del programa, esa nunca te sale, perfecto. Señores, atención, se vienen Sofie Morán de Nicolás Merlín. Se viene la última pareja de la noche, son los campeones, presentado por Ser Tal Perlas. Ser Tal Perlas. No dejes que un malestar se convierta en un mal día. No, no, no. Para dolores estomacales, Ser Tal Perlas. Una cápsula blanda de rápida acción para aliviar todos los malestares estomacales y dolores digestivos. Ser Tal. Ay, por Dios, Tomás Ser Tal y qué felicidad, ¿viste? Qué felicidad sentirse bien con Ser Tal. Hermoso. Señores, tremendo, Ser Tal Perlas presenta el último baile de la noche, el de Sofie Morán de Nicolás Merlín. Guarda porque los puntajes han sido muy altos para Flor Viña y Facu Macei y el de Flor de la Veiga, con 20, yo no sé hasta dónde, creo que va a alcanzar, vamos a ver. Bueno, recién arranca, faltan todavía, tenemos los 12, no sé si tenemos tiempo para que baile hoy Charlotte Canigia, que muero por verla bailar el chai, por ejemplo, a Charlotte Canigia, es algo que quiero ver cómo hace el hard rock, el flip-flá y el piso es lava. Señores, atención, le voy a tirar todo eso, no debe haber escuchado todas estas cosas, se las tiro hoy o el jueves, le voy a tirar todas estas cosas, olvidate, todos estos términos, me muero, me muero con Charlotte hablando de todo esto, del jumping, del kick. Bueno, señores, se vienen Sofie Morán de Nicolás Merlín Tercer, pareja de esta noche, música, maestro, vamos. Vamos, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Vamos, bailate algo, por Dios! Es como correr la maratón de Nueva York, es tremendo lo que hace este ritmo, es siempre... Me cansé yo estando parado tomando un té en el coro, mientras nos miraba bailar, tremendo. Es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Ahí es el piso es lava. Este fin de semana, Messi metió otro gol, lo vieron, ¿no? También puede meter un golazo, entra a messysirque.com y no te pierdas la promo pack familiar con precios increíbles para ver el super show de Messi. El que vimos en Barcelona, que viene en la Argentina, el super show de Messi 10 del Cirque du Soleil, el auténtico show del futuro. Pero conseguís ya tus entradas y andaba en el show desde junio del 2020. Ya están las entradas a la venta, ¿eh? En Costanera Sur. ¡Cirque du Soleil! Señores, Cirque du Soleil presenta el montaje para Sofie Morandi y Nicolás Merlín. A ver cómo les ha ido votación del señor Ángel de Berito. Hola, chicos, buenas noches, bienvenidos. Voy a pedir bar, Marcelo. Perfecto, Ángel, pedido el bar. Lo dejo pedido. Bailan muy lindo los dos, la verdad, me gustó la coreo, bailan muy lindo, muy concretos. Nico lo vi mejor que en las galas anteriores, como con más ganas, más preciso, más elegante, quizás, como, no sé si te gusta el ritmo o no, pero como que te divertiste más. Sí, obvio, es increíble, pero en cinco días es muy difícil. Quiero tomar clases en verano. Te veía a disfrutarlo. Hoy, Nico, chicos, estuvo muy bien. Este es mi voto. Señores, el voto del señor Ángel de Berito para eso es un 4. ¿Cómo? ¿Le gustó? Estoy poniendo 5, 4, bajito. Ok, ok, pero 10 flor viña tuvo. Salvo que me deslumbren. Ah, perfecto, el señor 5, 4, perfecto. Acá es un 4, bueno. Votación de la señora Pampita. Se le cayó, no se pongan nerviosos. El piso es lava, se le va a calentar el agua. Señores, votación de la señora Pampita. Hola, Sofie, Nico, Georgina. Bueno, me gustó mucho el trabajo de Sofie. Sí, los pies impecables, además los brazos, porque muchas parejas aprenden a hacer la parte inferior, pero no llegan a aprender absolutamente todo y las posiciones de los brazos estaban increíbles. Me parece que el desafío fue para Nico en este ritmo, porque era algo totalmente desconocido para vos, ¿o no? ¿Tenías algún conocimiento de ballroom, Jive? No, un par de veces, pero no, así como estudio. Pero bien, me gusta. Gracias, Cami, que nos ayudó. Tuvimos un excelente, profe. Cami Rojas, gracias. ¿A quién habla? Ah, a usted, claro, a usted le está agradeciendo. No, le estamos agradeciendo acá, no le sale de que todos. Perdón, perdón, me metí, me metí. Ah, acá nos dice una voz de arriba que viene. Cami Rojas, gracias. Gracias, Cami Rojas, muchas gracias. Tal vez no me sorprendió la puesta en escena. Fue como una historia que empezó con algo y después no, no hubo nada más. Siguieron bailando. Acuérdense, si abren una historia con algo, que tenga un principio y un final, ¿no? Ok, tenido. Si no queda como que solamente es bailar y está bueno la historia, el cuento. El baile estuvo muy, muy bien. Los vi muy parejos, con mucha energía. Y hasta ahora lo que vengo viendo fueron los mejores. Mirá, mirá. Así que el puntaje es bueno. Señores, puntaje es bueno. Mirá si va a ser bueno. Los mejores. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Pampita. Tiene un 4 de ángel que es bajo, ¿eh? Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. Bienvenido, Sofi, Nico, Georgi. Bueno, a ver, es verdad lo que dice Pampita, que quizás no hubo una puesta en escena que deslumbrara, pero para mí técnicamente fueron hasta ahora la mejor pareja. ¡Ah, no! Bueno. Hubo algo que me... A ver, Sofi, vos hoy bailaste increíble, hiciste cosas increíbles. Era muy rápido todo. Mucho ensayo, mucho. Pero creo que hay una cosa, hoy lograron los dos, es que ustedes tienen una forma de bailar, que un poco Laura es lo que siempre les dice, ¿no? Como unas caras y unas maneras que repiten a veces. Y hoy vi una pareja haciendo otra cosa. Nico está acostumbrado a otra clase de baile. Vos también tenés una cosa como a ustedes, les gusta mucho la disociación. Y hoy los vi hacer algo distinto, los vi mostrarse distintos. Y me gusta eso, me gusta que ustedes sorprendan con cosas nuevas, que salgan de lo esperable. Técnicamente me pareció impecable. Me encantó, chicos. Muy bien, señores. Un voto de la ciudad de Florencia Peña es un 9. Vamos, señores, tenis y hasta acá, votación del señor Marrici Lopolino. Buenas noches, participantes. Se nota que son los más chiquitos, porque los retamos y enseguida obedecen. Aflojate, Nico, ya no tenés que reír, que ya no cuenta más. Bueno, no, comparto lo que dicen mis compañeras. Técnicamente muy bien, estuvo lindo. Hubiese sido lindo el cuentito cerrado de alguna manera, pero la verdad que se los vio muy lindos. Y la corio linda también, ¿eh? Muy bien, señores. El voto del señor Marrici Lopolino es un 5. Hasta acá, 18. El mismo puntaje de Nico Quiato. Ahora vamos a ver qué dice el bar. Señores, a ver, por lo menos quiero ver una puntita del bar. Ahora diría, mostrame las tres cartas del truco, mostrame una. Votación del señor Flavio Mendoza. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Flavio. Bueno, yo di ciento con todo lo que dijo el jurado, pero técnicamente hablando, ¿no? Lo que sí voy a decir que, Merlín, de verdad escuchaste, porque hiciste un cambio. Hiciste un cambio muy grande en tu actitud, en tu forma de bailar, pero esta vez, Sofi, te quedaste en la misma. Bailaste igual que todo lo que venís bailando, lo bailaste igual. De la misma actitud, la misma energía, la misma fuerza. Si bien yo creo que hoy, de la pareja, Merlín tuvo una mejor performance. Me parece que él lo hizo realmente, se preocupó, hizo bien las partes del Shive. Ahora me parece que en tu caso, Sofi, te quedaste un poquito atrás esta vez. Si bien estuvo bien, estuvo correcto, pero técnicamente de verdad hubo fallas que me parece que Merlín las pudo sortear mucho mejor. ¿En pies? En los pies, sí. Ok. También acá en las pastillas hubo algo que me parece que en la forma... Bueno, yo lo estoy mirando a cada costado, ¿no? Pero lo veía como mucho más preciso a Merlín en esta parte. Por todo eso, mantengo la nota. Mantiene la nota. Bueno, hasta acá siguen con 18. Guarda, se viene el voto de la señora Laura Fidalgo, se viene el voto del señor Aníbal Pachano, van a definir. O pasarán para arriba 20, o quedarán para abajo, que pueden ser muy complicados. Son 12 nada más, es la cuarta pareja, quedan solamente 8 para bailar. Señores, vamos a la pausa, no te muevas. ¿Cómo definirá el barco? ¿Cómo definirá la señora Laura Fidalgo, el señor Aníbal Pachano? ¿Cómo la habrá visto esta pareja de la campeona Sofi Morandi con el señor Aníbal Pachano? Gracias a Rojas por vestirme, gracias al doctor Furman por cuidar a todos nuestros bailarines. Y gracias a la tribuna exclusiva de Travel Rock, los chicos la tienen clara y eligen Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Señores, vamos a la pausa. ¿Cómo terminará la campeona que tiene 18? Guardalilo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más, Joe Pachano. Seguimos con más, Joe Pachano. Señoras, señores, mientras le voy a sacar una foto. No tenemos una muy linda... Tenemos que tener una foto con mi personal, por favor. Vení, con risita de la tuya, la de Lorenzo. Qué linda selfie. Dolphi. Dolphi, Dolphi. Ahí está, perfecto. Muy bien, señores. Presenta el puntaje la señora Laura Fidalgo, la Feria Coas de las Naciones. Llegó la Feria Coas de las Naciones, que es buenísima. Encontrarás productos importados sin recargos a aduaneros. No te la pierdas en la rural hasta el 18 de noviembre. Y gracias a la gente de Coas, por todo lo que colaboran con los hospitales. Una belleza. Genial todo el trabajo. Y este año también podés comprarlo online entrando en Feria Coas de las Naciones, punto com, punto ahora, hasta el 30 de noviembre. Me encanta la Feria de las Naciones. Yo pedí solidaridad a beneficio de los hospitales públicos. Hace un trabajo maravilloso Coas. Así que un beso grande a mi amiga Animestria, a todas las mujeres que trabajan ahí en Coas. Andá y vas a dar todo lo que hay. Le mandaron unos regalitos para el jurado, que después se los vamos a dar. Ahí de toda la gente de la Feria de las Naciones. Qué suerte. Bueno, para ustedes también les puede haber. Ese que suerte me sonó como a usted y no le tocó nada. Sí, claro. Está bravísimo. No soy Luis Ventura. No, no, no. Atención. Yo recuerdo. 18. Se viene el voto de la señora Laura Fidelberg. Hola, Sofi, Nico. Muy buenas noches. Hola, Lau. Bueno, hoy me encantó, Nico. La verdad que me sorprendiste porque hiciste lo que siempre digo, el tema del jumping, con las rodillas bien altas, la contracción del abdominal que va, porque si no, no se puede saltar. Cosa que en Sofi lo que vi, que tenía siempre el peso en los talones. Me lo corrigían en los ensayos. ¿Te lo corrigieron? Lo que se veía eso, que él te traía y vos te ibas para atrás con tu peso. Y entonces es difícil. Pero él lo hizo perfecto porque tuvo el rebote del jumping, la contracción abdominal. Es como que tiene que haber una pelota de pilates entre ambos y que no se tiene que caer durante toda la coreo, salvo cuando bailan pandán. ¿Pandán? Una al lado del otro. La tía se desmayó de nuevo. Yo me quedé con que el piso es lava. Entonces, bueno, mantengo la nota por la verdad, te felicito, Nico. Muy bien. Muy bien, señores, mantén la nota. ¿Qué dirá el señor Aníbal Pacharo? Señores, vamos a la pausa. El piso es lava. Gracias, G.L. Katherine, gracias, Doria en Argentina por los zapatos. Gracias, Speed. Señores, vamos a la pausa. ¿Cómo terminarán? 18, ¿eh? ¿Cómo están ahí? No, están arriba, ¿eh? Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más el show, Max. Seguimos con más el show, Max. Señores, hasta acá 18 puntos para Sophie Berlán y Nico Merlínez, la campeona defendiendo el título con puntaje bajo. Muy buen puntaje, pero claro, ahora están los 12 mejores. El mismo puntaje de Nico Quiato. Votación final del señor Aníbal Pacharo. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Bueno, primero que empezar, a mí no me gustó. No le gustó. No, y voy a decir por varias cosas. No, no se tiene por qué enojar la tibia. Sí, voy a rescatar el trabajo de Merlín, que obviamente me gustó mucho más. Este es un ritmo muy especial, que tiene que ver con el taco, tiene que ver con las puntas, tiene que ver con la simpatía, tiene que ver con la alegría, parar, frenar. Y esto fue un momento acá, al principio, un momentito en las pastillas y después pose para dos bailarines que supuestamente una es campeón y vos eras coach en su momento. ¿Se entiende lo que digo? Ok. Punto para abajo. Bueno, punto para abajo y se nos ponen igual. Punto para abajo. Señores, 17, si es el puntaje más bajo de la ronda, lamentablemente, para la campeona y Nico Berlín. Se van dos. Bueno, hay que meterle porque... Malas vibras, malas vibras fuera, malas vibras fuera. Bueno, malas vibras fuera, ensayo adentro. Si para vos es mala vibra, es un problema tuyo, nena. Dale. Trabajamos mucho, decía usted. Sí, trabajamos mucho, ensayamos mucho, tomamos clases, no es que nos mandamos a hacer nada. Como debe ser, como debe ser. Por supuesto que es como debe ser, pero... Es una carrera eterna, no te vas a recibir nunca de esto. Y toda la vida vas a tener que entrenar, estudiar, tomar clases. Lo sé, lo hago, lo hacemos. Y humildad, humildad. Bueno, vamos a meterle a ensayar, métale. Un beso enorme a la fundación que está acá, Juntos Podemos. Y quiero agradecer también a Ricky Paschul y a Dabope porque se va a estrenar. Se viene Kinky Booth, vamos, todavía con voz y contente. Vamos, me encanta. Muy feliz, es un espectáculo para... Está bien Nueva York, espectacular. Tremenda. Para toda la familia va a estar mega. Estrena el día de mi cumple, así que nada, se viene grande. Toda escenografía, drags, todos montadísimos, mucha música y la van a disfrutar. Se viene grosso. Métanle, métanle acá, ¿eh? Vamos, Sofie. Gracias al jurado y, bueno, muchísimas gracias a los chicos del sueño. Gracias, 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 Nico. Vamos. Señores, y hasta acá llegamos con este marco grabado. ¿De parte terminó? Te digo, casi como el piso en lava, saltando todo, corriendo para afuera. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Popeta. Muchísimas gracias, señora Florencia Peña. Muchísimas gracias, señor Marcello Polino. Muchísimas gracias, señor Flavio Mendoza. Muchísimas gracias, señora Laura Fidalgo. Muchísimas gracias, señor Aníbal Pachano. Gracias a ustedes por acompañarnos el jueves. Acá fírmese que sigue el ya y quedan ocho parejas. Quedan los doce mejores del Guaylanda. Nos vemos el próximo jueves. Diez y media aquí en la pantalla del 13. Nada más gracias. Chao hasta el jueves. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao.